Benito Osorio también fue gobernador de Córdoba por designación presidencial. Según contó su cargo, era también una forma de proteger las 4.000 hectáreas que la Casa de Castaño y su Fondo Ganadero se habían robado, la cual también protegían con pagos en efectivo a militares de la zona. Benito Osorio le dijo a la JEP que como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba fue testigo de la complicidad del ejército y la Casa Castaño para proteger las 4.000 hectáreas de tierra de la hacienda Las Tulapas en el Urabá antioqueño, de las que ellos despojaron a los campesinos que históricamente la habían cultivado. Explicó que para ello miembros del ejército recibían con alguna frecuencia una cuota para proteger los predios. Contó que un día en Las Tulapas vio que llegaban dos carros de alta gama y se ubicaron en costados diferentes y que le pidió a su escolta que fuera a Miran. Había militares que iban a Tulapas a recibir dinero para garantizar esa convivencia pacífica. Y era un dinero que le estaban entregando el tipo al tipo del ejército. Me dijo, me dijo, es un encuentro de Nariño con Santander, algo así, por los billetes que estaba dando. Y ahí solían reunirse o encontrarse. Osorio, quien fue gobernador encargado de Córdoba, aceptó ante los magistrados que el Fondo Ganadero de Córdoba, que él gerenciaba, tenía todo el apoyo de Carlos y Vicente Castaño, como es Sor Teresa Gómez, quienes eran sus amigos para controlar la hacienda Las Tulapas. Me apresuré a decirle, claro que lo recibió porque la Casa Castaño y las autodefensas fueron quienes protegieron la hacienda Tulapas de cualquier hecho violento que pudiera acaecer. De alguna forma, sí se beneficiaron de las autodefensas, por supuesto que sí. Señalo que las tierras se compraban a los campesinos a un precio irrisorio, 350 mil pesos la hectárea, cuando estaba por encima de los 500 mil y que una vez le pagaban el 50% a los campesinos, eran obligados a entregar el predio. Ese bien era inmediatamente incinerado, quemado, para que no quedara vestido de nada y que nadie pueda ocuparlo. La JEP estudiará y contrastará cada una de las pruebas que ha aportado Benito Soria en el despojo de tierras y en el que participaron políticos, empresarios, funcionarios del Estado y fuerza pública.